Ricardo Ruiz, experto en Seguro Social, explica los dos tipos de régimen de seguro facultativo, como son el parcial que cubre únicamente invalidez, vejez y muerte. En el caso del integral se anexa la maternidad y asistencia médica. En el seguro facultativo parcial únicamente, Gabriela, nos dan para IVM, enfermedad, perdón, invalidez, vejez y muerte. No tenemos derecho a asistencia médica y no tenemos derecho a medicamento, por eso se paga el 14%. Contrario al régimen del seguro facultativo integral, que implica EM, que significa enfermedad maternidad, IVM, invalidez, vejez y muerte, ahí la persona que paga el 22.25% tiene derecho a asistencia médica y medicamento. Cuando quedamos cesante de un empleador, esto es muy importante por lo siguiente. El artículo 35 del reglamento nos dice, para que Manuel Ricardo y Gabriela no pierdan lo que ha venido acumulando en los últimos tres años, en las últimas 80 cotizaciones, es recomendable que se afilie dentro de las 12 semanas posteriores a la cesantía. ¿Qué quiere decir eso, Gabriela? Sencillo. Si yo quedé cesante en el mes de agosto, yo puedo afiliarme al seguro facultativo integral o parcial dentro de las siguientes 12 semanas. Y así yo conservo tal y como estuviera en el régimen obligatorio. Por lo tanto, ese artículo es muy poco conocido y las personas se afilian posteriores a las 12 semanas y entonces ahí pierden su derecho. Ruiz agrega que quienes tienen el seguro integral ya no reciben el subsidio del 60%, únicamente la asistencia médica. En el año 2021, el Consejo Directivo emitió la resolución 28.345 del 19 de enero de ese mismo año y ya no se está pagando el subsidio del 60%. Por lo tanto, aunque usted pague el régimen integral, sufre un accidente común porque no hay riesgo profesional, usted va a recibir a plenitud su asistencia médica, su medicamento, las operaciones si es necesario, pero no le van a dar el subsidio pecuniario. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.